Y baje, baje vamos a bailar Y baila, baila, baila y no parece a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje va Con ángeles y venes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así jai, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así jai, 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 sin querer Como mamá, mariposa, que la baila está Y que bailando la vida se despierta Y va, que va, que vamos a soñar Y sueña, 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 no parezca más Que la vida devuelve todo aquello que le das Y todo lo que guardes te lo perderás Y va, que va, que va, que se nos va Y tus pies parecen alas y pueden volar Y vuela, 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 vuela y tan lejos vas Y bailando casi ángeles por el mundo van Y así que rey, 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 bailo yo Y así jai, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así jai, 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 sin querer Como mamá, mariposa, que la baila está Y que bailando la vida se despierta Y así que rey kei kei, y así caray cai cai, ángeles bailando por el mundo Y así que rey kei kei, y así caray cai cai, ángeles bailando por el mundo Y así que rey kei kei bailo yo, y así caray cai cai bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey kei kei, y así caray cai cai sin querer Tú como una mariposa que la vuelta, que bailando la vida se despierta Y así que rey kei kei, y así caray cai cai Ángeles